Ya no basta con medidas de los gobiernos locales ni mecanismos de coordinación que no sean vinculatorios entre los gobiernos locales en torno al desarrollo urbano, consideró Rosario Robles Berlanga secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la inauguración del Foro Michoacán por el derecho a la ciudad que se realiza rumbo a la participación de México en la Conferencia Mundial Habitat III a desarrollarse en Ecuador en este año. Por otro lado destacó que el derecho a la ciudad incluye la perspectiva de género y es que el sector femenino vive de manera diferente las ciudades. En su intervención el gobernador Silván Orioles Conejo reconoció que Michoacán enfrenta serios problemas por el crecimiento desordenado de las ciudades. La Conferencia Mundial a desarrollarse en Ecuador tendrá la finalidad de que los países refrenden su compromiso social con la urbanización sustentable, así como la implementación de una nueva agenda urbana como parte de un desarrollo sostenible. Para respuesta Lilia Martínez. Gracias por ver el video.